Buenos días, presentamos esta mañana un proyecto que visita nuestra ciudad, que es el proyecto Mi Ciudad Inteligente. Se trata de un proyecto que nace de la red de ciudades inteligentes, en la que Murcia preside el grupo de energía, y que consiste en la visita por parte de un vehículo eléctrico de la marca Renault a más de 30 ciudades españolas, con el fin de potenciar este tipo de movilidad, movilidad eléctrica, dentro del grupo de la red de ciudades inteligentes Valladolid, dirige, junto con Burgos, el grupo de movilidad, y lo que pretendemos, todas las ciudades que formamos parte de esta red, es promocionar este tipo de movilidad, la movilidad eléctrica, en nuestras ciudades. Nosotros somos geógrafos y nos pareció muy interesante analizar todas estas transformaciones que están sufriendo las ciudades desde este punto de vista, desde el punto de vista geográfico, cómo las nuevas tecnologías influyen a los habitantes de las ciudades y cómo la morfología de estas cambia. Actualmente la red está formada por 41 ciudades, nosotros vamos a visitar solo 30, porque cuando cerramos el proyecto solo pertenecían estas 30 a la red. Esta es la ciudad número 16, de las 30 que vamos a visitar. Ayer estuvimos en Málaga, mañana estaremos en Elchi, posteriormente en Alicante, y hoy lo que vamos a hacer es visitar cuáles son las iniciativas que se hacen desde aquí, desde Murcia, cuáles son los proyectos que se llevan a cabo en esta materia. El objetivo final es lograr un tejido urbano y periurbano, incluso rural, el cual se había beneficiado todo él por todas las iniciativas Smart City. Smart City en principio alude a ciudad, pero la traducción literal es municipalidad, o sea que afecta a todo el municipio, no solo el núcleo urbano como tal. Entonces el objetivo final, supongo que Smart Space, no sé si tendrá esa visión, pero lo que quiere crear es un territorio inteligente en torno a Murcia, que podría luego extenderse a toda la región incluso, y luego conectar con todas las demás ciudades costeras, por ejemplo, o próximas a la costa, como es el caso de Murcia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!